Antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Alba. Lo que depende de mí es hacerlo bien en el Barça. El lateral del Barça desmintió que tuviera una mala relación con el seleccionador y su ex entrenador, Luis Enrique. No tengo un problema con nadie, él ha hecho una convocatoria y es una decisión que él toma, dijo el lateral azulgrana. Jordi Alba está viviendo un momento dulce con el FC Barcelona, y quiso quitarle importancia por no ser convocado por el nuevo seleccionador, y su ex entrenador, Luis Enrique, para los próximos partidos de la selección española. Me encuentro muy bien, pero no sé lo que piensa el seleccionador, dijo Alba tras el encuentro. Al final, ha hecho una convocatoria y no le tengo que preguntar nada, porque nunca lo hice cuando fui y no lo haré ahora, comentó. El lateral azulgrana desmintió que tuviera ningún roce con el ahora seleccionador cuando entrenaba al Barça. No tengo un problema con nadie. Es una decisión que toma él y ya está, no hay que darle más vueltas. Sin una mala palabra. No me arrepiento de nada y nunca he dicho una mala palabra de Luis Enrique, a pesar de no tener los minutos que quería. Creo es que un grandísimo entrenador, pero nunca he hablado mal de él, en ningún caso, comentó Alba. Sobre la rivalidad del Barça y el Madrid, dijo que espero que ganemos todos los títulos y el Madrid, ninguno, aunque tienen un gran entrenador. Sobre sus opciones futuras de ir convocado con la española, aseguró que lo que depende de mí es hacer un buen trabajo en el Barça. La temporada pasada y la actual me está yendo muy bien, y la llamada de la selección no depende de mí, volvió a reiterar. Respecto a la celebración de su gol, dijo que era para su hijo Piero, desmintiendo versiones que apuntaban un posible mensaje al seleccionador. Para nada, iba para mi hijo, que nadie piense cualquier otra cosa, aunque aún es pequeño.